¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Se han vuelto un video más para el canal, vamos a continuar con lo que es la historia de Disgun, que ya hace un rato que no traía, como que 3 o 4 días Y... St. John, Mark Copeland, a ti con St. John Hola, Copeland, ¿qué pasa? Solo me reporto, dos de mis hombres estaban en la montaña O'Leary el otro día, y dicen que encontraron un refugio en una torre de vigilancia de un viejo servicio forestal ¿En serio? Sí, señor, eso me dijeron, dijeron que estaba abandonado, pero lo gracioso es que quien sea que haya vivido ahí dejó una motocicleta, al parecer estaba en buen estado ¿De verdad? Así es, pero eso no es lo más gracioso, sino que ellos regresaron hoy por la mañana para recogerla, pero ya no estaba ¿No crees que es raro? Mira, Copeland, todo es fascinante, pero... Espera, la parte más fascinante es que... Ellos juran que la vieja motocicleta se parecía mucho a la que conducía Puse Bien, déjame ver si entiendo bien Ustedes fueron a la montaña O'Leary y encontraron lo que creyeron que era la moto de Puse Y lo primero que pensaron fue, ¿por qué no regresamos y la robamos? En recuperarla, Dick, recuperarla Pero no, lo que pensé primero fue... ¿Qué le habrá pasado al buen Puse? Manny dice que no lo ha visto desde hace un tiempo No sé, Coke, la próxima vez que lo vea le diré cuánto lo extrañas ¡Saint John, fuera! ¡Mmm! Chico, man, como que a veces... Este... ¿Qué les estaba comentando? Así que, tranquilos que ya... Dick, ¿estás ahí? Sí, Adi, ¿qué pasa? Puedes ir a la enfermería cuando puedas No, mamadre, vengo de allá ¿Pasa algo? No, solo necesito hablar contigo Ah, sí, está bien Bueno, si no recuerdan el capítulo anterior, este... Estuvimos en el último... En los últimos minutos, este... Yendo por la moto de Puse Así que, bueno, vamos a ver que... Y, pues, de hecho, estaba un poquito triste Puse Entonces... Bueno, ya al final... Se vio un poquito triste Pero bueno, vamos a ver que quiere la señorita Adi Pero sí, también lo que es Resident 3 Lo voy a seguir subiendo nada más Denme chance porque Con esto del Marvel, pues... Aquí estará el día Me refiero a subiendo todo lo... De esta última actualización y demás Entonces no se preocupen que... Igual voy a seguir subiendo estos videos Y los de Resident No hay problema por ello Solamente que a lo mejor sí Es un poquito más tardado Oye, Deacon ¿Tienes un segundo? ¿Cómo está William? Hace tiempo que no lo veo ¿Cómo está Busser? Como todos nosotros Está sobreviviendo Sí, bueno Está mejor que la mayoría Sí Escucha Tienes que vigilarlo ¿Por qué? Bueno Perder un brazo es un cambio importante Ya no tendrá la vida de antes Esa no era una vida Adi Tú eres su amigo El único que tiene ¿Qué ando con ese tipo? Ok Tengo un trabajo que hacer Busser está bien Al menos sobrevivirá Ok, pues ya voy llegando aquí Creo que es donde trabaja Busser ¡Ay! ¡Su madre! ¿Quién me disparó? ¡Abre! ¡What da! ¿Me disparó uno de estos? ¿De aquí del campamento? ¿O qué? ¡Ah, no! ¡What da! Ok Pues voy a... Pasar eso de alto Vamos a visitar aquí a Busser Supuestamente Busser está aquí Tengo entendido Hola Busser Hola Busser, mi hermano ¿Cómo estás? Visita Busser en la granja durante el día Ya estoy aquí ¿What? Oye Busser ¿Cómo va el trabajo? Ah Lo estoy pasando muy bien ¿Lo ves? Nos vemos pronto Pobrecito Busser Es que sí está como enojado Triste, ¿saben? Pero Busser es normal Perdió un brazo Está resintiendo Digo, sí Aquí estoy Oye Oye Yo no creo Que esté también Supongo que estoy Cuatro Sí Cuando vino a verme Me he parido ¡Qué pedo! ¡Me cago! ¡Me cago! ¿En serio? ¡Puta madre! Ni siquiera hay donde cubrirme ¿Sabes? ¿Qué pedo? ¡Parla! Cuando vino a verme Parecía estar No sé Enojado ¡Ay! ¡No! Mira Me aseguraré De que no haga nada estúpido Veré ¿Qué puedo hacer? No sé ¡Joder de tu puta madre! ¿En serio me está pegando Con una pala? Digo, no te habla Enfermería afuera Casi un mes antes De que todo se fuera a la mierda Escribí en mi boletín informativo Adiós de la libertad ¿Por qué? ¿Por qué? Los muertos Creo que esto es mejor Es... ¿Qué te iba a decir? Si yo también vi a Buzzer enojado Triste Me cago Me cago en veinte Tal vez tengo que arreglar A muertos ¡Ven! Pero A ver A ver Vamos a ver Es el día de estar atacando Hugo ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Ven! No sé que yo no te quería matar Pero Nosotros somos las hormigas Que se prepararon Para la calamidad futura No tenemos corazón Para matarlas de hambre A ustedes Las cigarras Veniendo, veniendo En el dinero Sin preocuparse De las calamidades Que este futuro traería Ahora todos Estamos bajando El precio Moriremos de hambre ¡Ven, ven, ven, ven! Chicos, chicos Cada vez hay menos ¡Ven! 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 Recuerdo la última vez Que vi a un ciervo O a un conejo Pero les diré algo No vamos a matarnos Entre nosotros No, señor No le presté Peña a la copia La verdad Soy Mark Copeland De Radio Libre Oregon No creas las mentiras Maldito mentiroso de mierda La última vez Que revisé Las cigarras Vinieron completamente armadas Mataron a tus malditas hormigas Y tomaron todo Lo que te pertenecía Así que Vas a pintar fábricas Y por lo menos Ser alicuadas ¿Te gustó eso? Idiotas O como que ya vemos Que la sana de la zona Debo decir que el juego Me encanta En serio Es muy bonito Visualmente Me gusta mucho Yo lo jugaría Una y otra vez La verdad Realmente En el canal Solamente Lo vamos a pasar una vez No va a ser más de uno Así que Me dedica ¿Es en serio? ¿Puedes decir Atacar a uno? ¿Qué pasa? Si no saben Que eran Son de estos Lobos infectados Mira Disparanle 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 Ayuda 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 Perdido personas Ahí ¿Cómo que perdimos? ¿A quién? ¿Cuándo? Hace unas semanas Torres y Evans Buscaban provisiones Te dije No maldita sea No lo hiciste Ya te dije Que fueron tras ellos Pero la entrada se derrumbó Sus motos estaban afuera Pero el lugar estaba repleto ¿Recuerdas? Ni siquiera sé Si lograron entrar ¿Cuál es el problema? Solo Revisábamos los papeles Del campamento Sherman Había una mina lista Para expandirse Seguro y tal vez Hay explosivos guardados ahí Sí Excepto que ahora Esquizo me dice Que perdimos a los hombres Adentro Oye yo nunca dije eso Mike Oigan Miren Denme el mapa Traeré los explosivos Claro que no imbécil Oigan ¿Qué demonios está? Puede que tú confíes en él Pero yo no Dime ¿Cuánto te paga Tucker Por una caja de... ¿Sabes qué? Deja eso Está haciendo su parte ¿Ah sí? ¿Qué está haciendo? Además de romper el pacto Con los muertos Faltar al trabajo Quedarse con Ricky Todo el día ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Tú qué has hecho? ¿Tascarte el trasero Mientras todos trabajan? Mantengo este campamento a salvo De merodeadores Ladrones Y errantes Ya basta con esa mierda ¡Ya cállate! Mira Acompáñalo Si no confías en él Pero recuerda Los dos Recuerden Todos somos parte Del mismo campamento Bien Por mí está bien Por la mañana Tomaremos nuestras motocicletas Nos iremos ahora ¿Ahora? Sí ¿Ahora? ¿En plena noche? Claro Está oscuro afuera Y habrá menos freakers Dentro de la mina Ah, claro que sí En vez de trabajar Has estado persiguiendo Helicópteros negros Y ahora ya te crees Un experto No hay que ser un puto experto Para saber que los freakers Salen de noche Estos Bien Vamos ¡Suficiente! Ok Ok ¿Quieres ir ahora? Iremos ahora Pero me quedaré con esto Maldita sea Oye Tiene sus problemas Como todos los demás Pero siempre hace el trabajo Díselo Torres y a Evans Les digo que les guisan Nos trae entre los ojos Estoy asegurando De que no haya ningún accidente Allá en la mina Ah, rayos Mike ¿Quién crees que soy? Sigo tratando de averiguar Nos vemos cuando regreses Ah, maldito Qué mal pedo Esta misión está muy buena Al menos a mí me gusta mucho Esta misión que vamos a hacer Con el esquizo Pero digo Nah, yo no confío en el esquizo Siempre nos trae Diciendo de cosas Y no sé qué Es como que éramos hermanos esquizos Desde la misión Donde fui por los muertos Tengo ¿Dónde es lo que las? Bueno Te estaré esperando Bueno, no te quedes atrás Deacon, ¿estás ahí? Hablo del campamento Lost Lake Cambio Sí, Ricky ¿Qué pasa? Pasé a verte Obviamente no estabas ahí No Es que tú y yo Estamos en una incursión Para Iron Bike Volveremos en la mañana ¿Qué pasa? Solo quería ver ¿Cuándo podríamos ir A reparar el transformador? ¿Sigues queriendo esa ducha Con agua caliente? Algo así ¿Cómo que algo así? ¿What? Reclasaremos por la mañana Hablamos luego Ni con fuera Estoy ganando esquizo Bueno Llegué de primera Pido de primera Ay, ok Omitamos Digamos que eso no te ocurrió Gané Yo me quedaría esperándote Tomé otro camino Yes Ay, no ¿Estas pertenecían A los hombres de Mike? Mis hombres Pero sí Torres y Evans Ellos no eran errantes Pero han estado en la mierda Pensé que podían manejarlo Creo que te equivocaste Ya los desarmaron Los carroñeros Están por todas partes Esquizo ¿Por qué no te llevaste Sus cosas contigo Cuando estuviste aquí Buscándolos? Creí que había demasiados Freakers Por eso Como ellos Solo que muchos más Vamos Pero son poquitos Niños Mira, mira De una se mueren Debería haber una copia de las llaves En algún lugar Dentro de la oficina Malditos nudes Detesto esos pedazos de mierda Ya no estamos en huevo ¿Tú, tú, 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 tú? Ok, tenemos que subir Eh ¿Esquizo, me ayudas o qué? Tengo que hacer todo yo La puerta está cerrada ¿Puedes abrirla por la fase? Está atascada desde adentro No tengo ver Tenemos que encontrar otra forma de entrar Oye, por aquí Creo que puedo impulsar A ver pues ¿Listo? Ya vas Vamos Vamos con esta, no Fuera ¿Dónde están? Me faltan dos Digo tres Ahí estamos No ayudes en nada Es que hizo ¿Tú por qué? Vamos a ver ¿Qué hay en suspen... ¿Una lata? ¿Son estas? Ah, pero es que hay en la mitad Cada vez es más difícil conseguir esas mierdas Al menos unas que no estén agotadas Bengalas Aquí están Esquizo Encontré una caja de bengalas Sí, ve si puedes abrir la puerta Yo entraré y la tomaré Creo que no me las llevo yo Ahí están las bengalas Sí Dame las llaves ¿Qué hablas de estas llaves? Sí, entérgale Oye, oye, oye Tengo una idea ¿Qué tal si tú nos guías a las cajas fuertes? Y yo las abro ¿Tienes problemas? No hay problema Solo no las pierdas Sí Mantendré eso en mente Les digo Les quiso, les confío un montón en nosotros Les sigo ¿Ves? Tal como lo dije Parece que debemos meternos por aquí Ayúdame Aquí, empuja Estoy empujando, estoy empujando No hay Colócalo contra esa roca Lo tengo Listo ¿Crees que sea estable? Lo suficiente Esta misión me gusta mucho De verdad que se ve un poquito De cerca me gusta mucho Aunque sea con el esquizo Recuerda, mantén tu arma guardada ¿Cree que dijiste que estaría despejado? No No Y hablo en serio Si hay algún freaker aquí Bastará un disparo Para que todos estén sobre nosotros Atentos A ver si me escuchas, eh, güey Porque no mames A ver, te sigo, pues Te sigo, mi buen esquizo ¿Dónde están tus compas muertitos? No, no sé por qué No sé por qué No sé por qué Pero me parece muy buena Muy Bueno, ya lo harán No sé por qué Supuestamente el esquizo trae el mapa Y dice que nos está guiando Mira el mapa ¿Hay algún otro túnel? ¿Un conducto de ventilación? El mapa muestra que comenzaron un túnel conector justo aquí Parece que era inestable, así que lo clausuraron ¿Dónde? Ah, sí, aquí ¿Aquí? ¿Este? Sí Sí, parece que lo clausuraron Esto no luce estable Creí que ya lo había mencionado Lo único que tengo es esto ¿Qué? Si tú tienes la linterna Tú me cobres Pero la música que lo ponen es media teotía, ¿eh? Tal vez por alguna razón nunca completaron el trabajo de expansión Me refiero a que bastaría solo un cartucho de dinamita Para que este lugar se viniera abajo sobre nuestras cabezas No se ve tan mal Ay, 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 ay ¿Estás bien? No me lastime Dios Estuvo cerca Sí Bueno, estamos comprometidos con esta mierda ahora Vamos Por acá Ok, esto ¿Qué es lo que parece? Estoy lanzando bengalas ¿Por qué? ¿Tienes el mapa? Esta cosa es un laberinto de mierda Necesitaremos ayuda para saber que túneles ya revisamos Bueno A la izquierda Bien ¿Por aquí? ¿Qué? Son tus hombres Sí Cada vez que veía a Torres traía puesto a ese maldito chaleco Le decía Si usas ese naranja te van a matar, hermano Creo que eso no importa aquí Su amigo perdió el brazo Se desendró Alimento a Torres por una semana ¿Alguna vez que comiste eso? Jamás se te has pasado a estos límites Sí Tampoco yo Atrás No será alimento para freakers Arjémonos de aquí Sí Aquí es Bueno, al menos ya encontramos a los que vinieron aquí Vamos, podemos pasar por aquí Yo te sigo Es un espacio muy reducido ¿Puedes pasar por ahí? Ni que estuviera gordo ¿Quién se ha recertado todo el día en el campamento? Muy gracioso Vamos Le dijo Diego La primera área de expansión debe estar a la vuelta Si lees bien el mapa Lo estoy leyendo bien ¿Por qué no me lo dejas a mí? ¿Lo ves? ¿O tienes las llaves? Sí Aquí las tengo No puedo ir muy rápido Si lo pregunto, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo Sí Mierda Ay, lo siento ¿No me creías? Claro Que te creí Vamos Quizá las pusieron en un solo lugar Hijo Vamos a revisar la otra Por acá Pues cuando primero es el lugar donde lo encontramos Volvamos Hay que asegurarnos de que no nos faltó ningún túnel Lo que se me hace raro es que no haya muchos freakers Ya saben que normalmente no están dentro de estas cosas Así que Quiso esperar, esperar Algo no está bien ¿De qué hablas? Nosotros no llegamos por aquí ¿Qué? ¿Crees que estas bengalas se movieron solas? Tal vez me confundí Pues yo no recuerdo esta parte así que Ahora espera un maldito momento Este es el túnel principal ¿Eh? Es el túnel principal ¿Ves eso? No seguimos ninguna vía cuando entramos ¿Qué demonios? Pero estas son mis bengalas Maldición ¿Cómo es que? No, alguien nos está molestando Vamos, por aquí Espera, espera Aguardo un momento Espérame No puedo correr No puedo, no puedo correr Aunque yo quiera esquizo ¿Qué, qué, qué? ¿Quién diéblos está ahí? ¡Sal ya! ¡Déjate ver! Esquizo por desarma ¿De qué estás hablando? De lo que hablo es Un tiro Uno Eso se necesita para que todos los freakers de los túneles vengan por nosotros ¿No dijiste que estos túneles estarían despejados? Ahí está No Ay, no Ay Ay Me espanto Ay, es un ¿Dónde más? Tiene las llaves, debemos atraparlo Vengan, vuelve aquí Maldición, es que nos escapa Evita ser pedazo de mierda, vuelve aquí Perdón, 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 perdón ¿Por qué por aquí? Me pusiera por donde iba ¿Querda? Lo escucho, lo escucho, lo escucho Hola 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 Chino Dame las llaves Ah, ya se murió Ah, pobrecito Quería Marvel Ok, ¿y las llaves? Ah, aquí están Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace No me lleva No se esquizo Te van a matar, güey Te van a matar Deja de disparar Estás tonto ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Ay, Dios Espíritu no quiso Deja de disparar Deja de disparar Ok Reparamos Y pegamos a este Que el no venga por nosotros Ah, ya no, ya no mato Dios No es un buen Ok, le están pegando Esquícele, sí Deja de disparar De que bajes el arma Lo voy a curar Lo voy a curar La verdad es que tú no se los mates Porque Eso, eso, dale, 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 dale Y eso, deja de disparar Creo que era el último Hasta ahí llegaron los túneles despejados Te dije lo que pasaría si disparabas tu arma ¿Y qué debías hacer? ¿Mandarles besos? Lo que debías hacer Es ponerme atención a la otra Usa esto Como quieras De nada ¿Por qué? Por salvar tu trasero Si no hubieras huido No habría necesitado que me salvaras ¿Y las llaves? ¿Listo para terminar esto? Sí Estoy listo Por aquí Pero el problema es que al principio de... ...de tu amigo Allí dijo que parecía que alguien intentó quemar sus tatuajes Fueron muertos, ¿no es así? ¿Cuál es tu punto, Esquizo? Llegó un errante La noticia se expandió Los muertos están buscando a dos hombres ¿Mongrill? ¿Te suena a alguien que conozcas? Bueno, como puedes ver Todavía uso el chaleco No nos estamos escondiendo, Esquizo Si Carlos quiere abuser No tendrá ningún problema en encontrarlo Pero primero tendrá que pasar sobre mi cadáver Le partimos la cabeza a tu Carlos Debió ser mucho antes de que se rompiera el pacto Ah, mucho antes de que... ¿Sabes qué? No sé ni me importa Que si maté a algunos muertos en mis tiempos Por supuesto que lo hice Y después de lo que le hicieron a Busser Quería matar a los malditos hijos de perra Sí Y Carlos está más loco que cualquiera de ellos No quieres estar en su lista, hermano ¿Qué acabo de decir? No me importa y no soy tu hermano ¿Recuerdas lo que le dije a Iron Mike? Carlos puede irse al demonio Oye, solo quiero protegerlo Eres uno de los nuestros, ¿no? Sí, sí, es verdad No te preocupes por mí ni por Busser Podemos cuidarnos solos Desde hace mucho nos estamos buscando los muertos Casi casi desde que inicie el juego Justo lo que buscamos A ver Ah, bien Esto tendrá que alegrar al viejo Esta mierda está pesada ¿De qué estás hablando? Ya conoces al viejo Igual que yo Lo tengo, lo tengo Gracias Él piensa que su pacto con los muertos nos mantendrá a salvo Pero, ¿sabes qué? Les importan un carajo los pactos El único motivo por el que no han venido Es porque están ocupados en el norte Destruzando Copeland, Hot Springs Ah, sí, lo sé de esto de ahí Entonces, ¿sabes de qué estoy hablando? Sí Los muertos vendrán Y Iron Mike Solo va a dejar que eso pase Va a dejar que esos fenómenos calvos Arrasen con nosotros como una maldita marea roja Les quiso, ¿por qué sabes? ¿O no? Vamos Como que les quiso de saber algo, ¿eh? De los muertos No pensé que estaría tan feliz de ver la luz del día Mierda, otra cosa en la que estamos de acuerdo por segunda vez Espera un segundo ¡Sí! ¡Aquí alguien allá afuera! ¡Ey! ¡Aquí alguien allá afuera! ¡Ey! ¡¿Qué estás cagando?! ¡Ya no se escondan! ¡Ey! ¡Ey! Señor, mis chicos están siendo un poco revoltosos, lo admiten Están un poco alterados Muy bien, separense Nos vamos a rodear Bien, ten cuidado Vamos, señor No le haremos daño Señor no te preocupes por mí Todo esto es solo un malentendido En serio Lo estamos buscando para poder Oye, hermana Pensé que solo querías hablar Supongo Es lo único que puedo decir ¡Muátenlos! ¡Lo tenemos! ¡Sí! ¡Uy! Quiero aventrarle ¡Déjame! ¡No duele! ¡Rápido! ¡Néjame! ¡Déjame! Ok Muerto Ya está ¿no? Sanan poquitos Ya me voy Tu ibas las bombas esas Entonces no lo digas Oye Hay algo que tengo que decir Cuando Bucer y tu llegaron al campamento Y Iron Mike los recibió con Los putos brazos abiertos Pensé que era otra señal de que estaba perdiendo la cabeza Y volviéndose débil ¿Cuál es tu punto? Quiero decir que tu y yo Estamos del mismo lado Ahora lo entiendo Sé que al igual que yo Piensas que si Iron Mike no me hace caso El campamento no durará ni seis meses Ok, sigo esperando tu punto Mira, ya sé que te tengo harto Ambos lo sabemos Pero Mucha gente sabe lo que has hecho Por tu amigo ¿Cómo has trabajado para el campamento? Los cambios están en camino Cuando Iron Mike Se retire, por así decirlo ¿Qué tal si tú y yo Nos hacemos cargo del campamento? ¿Tú y yo? ¿Tú y yo? ¿Dirigiendo el campamento? Eso es de lo que querías hablarme Escúchame, maldita sea Escúchame un minuto Mira, tengo muchos amigos en el consejo Y están de acuerdo La mayoría dice que el viejo debe irse Sí, es tonto porque Ricky nunca lo sabe Bueno, ella es igual de débil que el viejo Me confía en ti Ese es su error Uno de tantos Pues ese no será el mío Oye Todos hacemos cosas para sobrevivir esquizo Entiendo Pero, ¿recuerdas que te dije que hay límites que no he cruzado? Atacar a un amigo por la espalda Es otro de ellos Mejor un viejo Que el campamento entero Piénsalo bien Está siendo un poco cruel el esquizo, creo yo, ¿no? No hace mucha confianza Sí, esquizo No pensaré Rayos, ¿por qué Iron Mike confiaría en ese idiota? No solo eso Hacerlo líder de seguridad Campamento Lost Lake Respondan Deacon St. John a Iron Mike Hey, tú, esquizo ¿Encontraron los explosivos? Sí, Mike Los tenemos Esquizo está en camino de regreso con todo lo que encontramos Escucha, Mike Debo decirte Eso es grandioso No podemos usarlos hasta que encontremos algún cable detonador Lo sabes Buscaré lo que tenemos Mike Escucha Esquizo ¿Pues ahora qué? ¿Intentaron matarse de nuevo? No, Mike Pero él Él quiere liderar el campamento, Mike Me lo dijo Ah, demonios Lo sé todo Recuerda Ya te lo había dicho Esquizo cree que soy un pacifista que hará que nos maten a todos Sé que ha estado hablando Mike Mike Como dije Esquizo tiene sus propios problemas, pero... No es que nosotros no tuviéramos los nuestros Gracias por preocuparte, pero puedo cuidar... Ah, Dios Muy bien Será de tu manera, Iron Mike Como siempre ¿Dónde está Usef? No sé ¿Cómo que no lo sabes? ¿No estaba contigo? Sí, lo estaba y luego se largó o algo así Esquizo, ¿qué mierda estás diciendo? ¡Suéltame! Mira Tomó una botella de whisky y dijo que se iba a ir a casa No sé Hijo de puta, ni siquiera intentaste detenerlo Oye Lo intentamos Hay que saber cuándo dejar a un hombre irse Debes saber Cuando un hombre ya no quiere Te voy a partir el cráneo, Esquizo Ok, pues al parecer Buzzer se escapó Les digo que siendo un poquito triste el Buzzer Ok Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro episodio Vamos a ver después qué pasa con Buzzer que se escapó, les digo Pues nada, espero que les haya gustado gente Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Bye